y joven te están acusando de robo que todo tiene que decir sobre eso nada que me pasé delito en abuso de confianza le llevé una lavadora a mi comadre una ecuadora y regresan para atrás gracias a dios te arrepientes de haber cometido eso donde ocurrió eso en la guarada como tu nombre